¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, y mire, no fíjese que más. La salca sabe que yo, fíjese que yo tal vez no lo hago ni lo practico, va. Pero aquel día yo me acerqué a ella y yo le dije, mirá, le dije yo, este, tenés que ser más participativa, le dije yo. A mí en la diámenes que se va a contar. Ajá, y le dije yo, mirá, en los cocinandos, en algunas cosas, le digo, tal vez los primeros días cuando vos no sabías sobre qué hablábamos y los temas de que ella no había estado, va, se te entendía que no podías opinarte, digo. Pero ya, por ejemplo, si sacan cualquier cosa de estos días, de este momento y todo eso, vos sabés que no te podés callar porque ya sabés de qué estamos hablando. Pero yo la estuve aconsojando que, ajá, que yo tal vez yo no estoy al cien participando, va, y todo eso. Sí, porque si perdimos un poste para que ven otro poste, no tienen... No, es que a veces así como que, ay, pero trato de meterme ahí. Cuando uno anda cansado o algo. Por ejemplo, así como el cansancio, yo digo, ay, que irme a meter a la cámara y todo eso, va, pero igual. Y no, a veces uno, yo te entiendo, porque a veces yo también ando cansada, a veces yo no ando ánimo de estar ahí parada o hablando y eso. Y por eso yo a veces me hago la loca y me quedo allá de algún lado, va. Pero sí, a veces sí no anda uno ánimo, pero sí tenés tiempo. Sí. Así que ahorita vos vas a ser la camarógrafa porque Cama lo dijo. Ay, no. Vamos a probar a la cerca de camarógrafo, gente, a ver. Ay, no. Los comentarios son bien crueles. Sí, pero no lo leas, solo agárralo así y no lo leas. Estos son bien. Dame esta bicha, ¿qué? Ajá, ajá. ¿Qué, qué, qué? Quiero enfocar abajo. Dale, dale. Quiero ver a qué chido se ve así de fondo, bien el campo, bien el chido, bien verde. De verdad. Está verdecito. A mí me gusta cuando hay un muro, ¿por qué? Yo vi una de bonita. Bien verdecito. En el combate pasado, bien bonita. Bien bonito se ve. Es que es que el monte como que agarra más vida cuando llueve y así se ve. Bien verdecito y bien bonito. Pero fíjate también el color de la camisa y el color de tus ojos. Resalta más. Y tocando el pelo blanco, ¿va? También. El pelo blanco. Ajá, ya se me decoloró todo. Mirame, todo feo se me hizo andar ahí en el agua. ¿Cómo puedes pintar el otro color? Rojo me lo voy a pintar ahora. ¿Pero qué color andabas antes? ¿Así mismo? Antes, antes. De primero lo andaba, es que de primero lo andaba negro todo y el mechón blanco, ¿va? Entonces, cuando me puse el rojo violeta, entonces este me quedó como morado, morado. Ajá. Y lo demás me quedó así como negrito. Ajá. Agarralo como así, ¿ah? Como así. Para que lo tengas más así sostenido. Más sostenido. Ajá. Me están probando. Mira. Ay no, qué pena. Así. Vaya. Ajá. Te ve bien. Solo que ya te cayó bastante. Sí. Pero a la vez, creo que le dije que yo me lo estaba lavando más seguido porque yo me quiero poner otro color. Y cuando entre más te lo lavas, más se te sale. Mirame. Otro consejo, cuando estés grabando tienes que ver aquí. Ajá. O sea, vos vas a estar hablando pero viendo la cámara. ¿Para qué? Porque si no vos vas a estar viendo la besi y viendo la voz con tus ojos y el teléfono por un lado. Vaya. Igual que la Angie. Igual que la Angie que ella está grabando así y el teléfono por ella hablando. Ah, sí. Ah, vaya pues. Entonces. Ajá. Es cierto. Qué chivo. Ay no. Qué tensión siento. No. Dale una vez andaba grabando y ella hablando y el teléfono así. Y el teléfono volteado para el suelo. Para el suelo. Ajá. Es como aprendido. Es como aprendido. Es como aprendido. Ya es rara ya la onda ya. Es que. Vos a mí me vas a estar viendo pero no por. Así no que aquí. Todo sino con los ojos del teléfono. Ajá. Es que bien raro se siente y yo siento bien raro no ver a la persona cuando estoy hablando con ella. Y sí. Pero. Ajá. Pero siento raro solo aquí y no ahí y por eso siento bien raro. Ya aprende la Nayeli y te la enseñe. Ajá. La Nayeli. Porque miraba en los comentarios. En los comentarios si se lo acaban a las bichas que no pueden grabar. Viera lo que ponen de la Alejandra y que no le den el teléfono para que grabe porque solo moviéndose anda y que no puede. Es normal. ¿Ah? Yo te diría que no se ve a todos los acaban de. Sí. Sí. Porque ahí vi un comentario donde decía. La vez que fuimos a atrapar el caballito. Que decían que no le dieran el celular a grabar a la Alejandra. Porque todo movido y que como ella era loca así andaba el teléfono y toda la cosa. Y yo huela digo yo. Por ejemplo a mí me dicen que mucho grito. Ajá. Sí. Y como así hablas prácticamente. Es raro que andes hablando. Y así va. O a veces uno se descuida porque hay un momento donde uno se descuida. Y pues sí se le va. Ajá. Y es raro también de que vos andes hablando despacio. Casi siempre así hablas fuerte. A veces sí critican bastante eso de la voz. Dicen. No es que la voz. Muy chillante. Dicen. Muy fuerte. Vaya y a mí en lo personal nunca me ha gustado mi voz. Porque es muy así como. Siento que es muy como de hombre. A mí nunca me ha gustado mi voz. Mira. Si vos te fijas y algún día chateado con alguno de aquí. Se van a dar cuenta que yo nunca mando audios. A mí no me gusta mi voz. No. No. Yo si mando pero no me gusta escuchar los audios. Ajá. Yo no. Yo digo que oso mi voz que fea. Digo yo así. O sea es muy 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 grave siento que es. Igual cuando me pasaron a cantar yo dije que vergüenza. Dije yo que me van a escuchar cantando. Y mi voz es bien fea. O sea yo para mí en lo personal es muy fea la voz. Bueno. ¿Cuál cantas? Es una de Vanelope que se llama Rosa Pastel. Esa es la voz de ella. Nada que ver. Ajá. Digo yo que tal vez alguna muchacha que cante ronco si me quedaría la voz. Ajá. No pero si estaba chiva la canción. Tienes buena voz para cantar y saben bastantes canciones. Si. Ajá. Como me las puedo. Siento que no me cuesta mucho para eso. Yo ese es el problema. Yo. O sea. Ni la voz me da. Ni. Ni puedo cantar. Ni puedo cantar. Ni puedo cantar muchas canciones. Pero si cantaste va el día del en vivo cantaste. ¿Cantaste? Vaya. Y a mí el miedo. El miedo. Ajá. Los nervios son los que te. Te matan. Por ejemplo yo ahorita yo estoy bien nerviosa. Por lo de mañana. Ah. Yo estoy bien nerviosa. Y le. Y me dicen la bicha pa vos. Tienes que darlas todas mañana. Y le digo yo. Es que yo siento bien feo darlas todas mañana. Porque va a ser mi primera vez. Ah. Es cierto va. Sí. Va a ser mi primer. No. Nunca. Y o sea. Mira. Verlos por la cámara uno dice. Si está difícil va. Pero uno dice como que más tranquilo va. Uno dice tan fácil en los juegos o así. Ah. Pero ya estando en el lugar. En la rodilla ya en otras cosas. Porque en que vos vas digamos. Vas defendiendo tu equipo. Ajá. No vos. No vos. No que tu equipo todo. Y uno dice. La presión. La presión. Y que saber de que no solo te van a ver los que están aquí. No que te van a ver. Un montón de gente. Y pensar en los comentarios. De que tal vez vos pudiste hacerlo mejor. Y no. Y no lo hiciste. Por tal vez el cansancio. O no sé. La presión. Es que yo me pongo. O sea. Me imagino va. Y ya. Solo con imaginármelo. Me pongo bien nerviosa. Y los nervios me traicionan a mí. Yo en este combate pasado. Hola don Johnny. Perdí el punto del kayak. Ese lo perdí. Pero yo. O sea. Yo deseaba otra oportunidad. Para volverlo a hacer y ganarlo. Ajá. Porque yo decía. Como lo pude perder como. Pero ya no hay otra oportunidad. Ajá. El problema fue. Yo he practicado eso va. Pero yo solo. Y esa vez no tocó entre dos. Entonces. Si uno le hacía por un lado. Y el otro por el otro. Que se desviaba. Sí. Claro. Entonces. Allí es donde fallamos. Pero yo siento que si yo solo hubiese ido. Usted me hubiera. Hubiera ganado. Sí. Es que si vaya. Ese es el problema. Vaya. Como me estaban diciendo la bicha. De que yo mañana voy a venir con. Con zapatos o con. O descalza va. Y yo les digo. De que como yo he practicado con tenis. Yo me siento mucho más. Segura con tenis. Imagínate yo todo ese tiempo. En los entrenamientos. He estado viniendo con tenis. Y mañana se me ocurriera venir descalza. Que crees que va a pasar. Que todo el entrenamiento va a ser por gusto. Porque yo lo he practicado de una forma. Y voy a venir de otra. Siento que nada que verba. Pero. Vos pueden venir con tenis. Si se puede. Se puede usar. Ajá. Por eso. Les digo la bicha de que. Es como que. Como te sentís más segura pues. Te sientes más segura uno. Cuando no estás acostumbrado. Ajá. Porque yo por lo menos. Yo no puedo correr así. Sin jeans o sin tenis. Porque siento que las piedritas me molestan. Entonces siento mejor así. Ajá. No estoy acostumbrada a andar descalza. En cambio ustedes no hombre. Vos como que sin nada. Andan ahí. Bien tranquilos. Pero. Por ejemplo. Al menos. En este reto de la pasarela. Del barril. Digamos. Ajá. Es mejor. Para mí. Para mí es mejor. Con zapatos. Vaya. Lo mismo pienso yo. Un veces descalzo. Y cuando está mojada la pasarela. Descalzo. Te deslizas. Eso mismo. Porque fíjate que yo lo intenté de las dos formas. Yo dije. Lo voy a intentar descalza. A ver como me va. No hombre. Ya sentía que me caía. Que pasaba caminando. Hoy que lo intento así. Ya con zapatos. Ya me siento más segura. Entonces digo yo. Mejor así. Como digo yo. Mejor lento. Pero seguro. Va. Siempre he dicho eso. Así le pasa el pico también. El pico le cuesta bastante descalzo. Es que como ustedes ya están acostumbrados. Como te digo. Sí. Me ve chiva la Nayeli trabajando. Sí. Mira. Hoy le estaban diciendo Julio. Fíjate. ¿Por qué? ¿Julio? Porque cualquier mandadito que hace ella. Va por tal de no trabajar. Fíjate. Oye Nayeli. Es cierto. Mira Nayeli. Oye Jilo te agarro de base ya. Mira. Que hoy te dicen Julio a vos. Porque cualquier mandadito que vas a hacer vos. Vas mejor en vez de estar trabajando. ¿Quién dice eso? Por ahí me dijeron que Julio. No. Porque. Lo único que he ido a hacer las dos veces que fui. Una. Que me mandó. Ajá. Tienes que ir. Está abajo. Y le duele. Y si le duele a él. Pues ni modo. Porque él me mandó. Y ahí. Fui a la hora del almuerzo. Avisando a la. A la. De la comida. La comida que ya iban a repartir la comida. Y que se curaran porque. Tenían los huevos y todo. Eso. No habían tortillas. Es cierto. Lo que pasa es que. Yo creo que les duele eso. Porque imagínate. Pero es lo que te digo. Lo que le dije. No me acuerdo a quién. De que. De que a veces se ponen a hablar. Y son órdenes del patrón. Pues. Aunque no le guste el patrón. Aunque no le guste que le digan así. Mira. Y mira. Diferente fuera de que vos le dijeras. Mándeme a mí. Mándeme a mí. Ahí sí. Sí. Pero. Es como cuando critican a Julio también. Julio no le dice. Mándeme a mí. No. Va. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Sí. Pues sí. Vaya. Mira. Por lo menos. Quién crees vos. Que va a poder hacer eso. De aquí del canal. Solo Julio puede manejar esas máquinas. Entonces. Y cualquiera puede decir. Ahí. Ahí. Como anda sentadito. Anda bien. Tranquilito. Pueden decir. Pero no saben la presión. Que él siente andar ahí. El compromiso de la máquina. Yo por ejemplo. Este. Esas dos veces. Fui por ahí. Y ando trabajando. Ajá. Vaya por eso. Ahí está el ejemplo. Lo de los carros esos. Que joden pa. Ajá. Por ejemplo. A mí no me gusta agarrar.